Sí, bueno, me gusta hacer frío en este momento, entonces me viene el tiro a la mente, el poroto granado, la lenteja, la cazuela por supuesto, todos esos platos que realmente te calentan por adentro y te sacan sonrisa por afuera, eso es muy lindo, pero si voy al mar, soy fanático del con grillo frito, con un puré, una chilena, un pisco, mi sopa y pilla, mi pebre, estoy el hombre más feliz del mundo, mirando al mar, obvio, aprovechando de las bondades que ofrece el mar chileno, los tiones, los locos, hay tanto en Chile con esos 5000 kilómetros de mar, de un simple chorrito, en verdad, es además una fuente de omega 3 a la avena de alta calidad, entonces por eso es importante comer producto del mar.